Un grupo de mujeres afganas organizó este jueves 22 de diciembre en Kabul una protesta relámpago para desafiar al régimen talibán después de que les prohibiera estudiar en la universidad. Unas 20 mujeres afganas vestidas con hijabs y algunas mascarillas gritaron con el puño levantado en la calle para que se les permitiera estudiar. Derechos para todos o para nadie, exigieron las manifestantes. La manifestación, prevista inicialmente frente al campus de Kabul, el más grande y prestigioso del país, se vio obligada a desplazarse debido al despliegue de numerosas fuerzas de seguridad armadas. Una activista aseguró a la AFP que algunas de ellas fueron detenidas. Mujeres valientes en las calles de Kabul hoy, después de la prohibición de los talibanes sobre la educación femenina, escribió en sus redes sociales la activista social y analista en temas políticos, Shabnam Nasimi. Las protestas de mujeres son cada vez menos frecuentes en Afganistán, desde la detención de destacadas activistas a principios de año. Las participantes corren el riesgo de ser arrestadas, sometidas a violencia y estigmatizadas.